Las reuniones de la mesa de erradicación de la violencia contra la mujer se realizarán cada dos meses, esto con el propósito de ejecutar el plan de acción de ayuda y orientación en caso de maltrato. El próximo 13 de mayo se realizará la segunda reunión de la mesa de erradicación de violencia contra la mujer. Este espacio tiene como objetivo ejecutar el plan de acción, brindar acompañamiento a las mujeres violentadas, física, psicológica, sexual y económicamente. Dentro de la mesa se adoptó también la creación de una ruta de atención de violencia. La ruta de atención de violencia es esta que mostramos acá, donde nos enseñan y nos dicen qué clases de violencia hay y dónde debo acudir. Si hay una violencia intrafamiliar, a dónde, si hay una violencia interpersonal, por conflicto armado, sexual. Entonces nos dice cuál es el número de teléfono, la ubicación y demás. Adicionalmente hay un violentómetro para feminicidios, este hace la semejanza de un termómetro y se agrupan por síntomas como alerta, reacciona y es urgente. Asimismo el colectivo de las mujeres políticas se ha esforzado por ayudar y aportar soluciones a los casos de violencia. El colectivo tiene una apuesta muy grande que venimos trabajando mucho, es en la formación para el empoderamiento de las mujeres. Parte de ir mermando la violencia intrafamiliar es el amor propio de las mujeres y ese amor parte también de su formación, de entender la importancia de ella en el mundo, en la sociedad y en su familia. Entonces ese trabajo que hacemos las mujeres del colectivo ayuda a que las mujeres entiendan ese lugar y se ayuden ellas también a su autocuidado, es decir, a protegerse ellas, a acudir a las rutas, a denunciar. Entonces es hacer esa conciencia de que ellas no están solas, de que el municipio tiene esta mesa y tiene todas las entidades que están también para protegerlas, para orientarlas. La mesa de erradicación de violencia está conformada por diferentes fuerzas vivas del municipio. Está la primera dama y gestora social, está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Gobierno, está la iglesia, están las inspecciones de policía, las inspecciones de la comisaría de familia, está la fiscalía, el juzgado. Encontramos también la Secretaría de Desarrollo Comunitario, está el colectivo de mujeres políticas, está MUA, que es la asociación de mujeres, está la iglesia, está la concejal. Diferentes actores importantes que pertenecen a cada una de las comisiones para velar y articular con las demás para que la mesa de erradicación de violencia contra la mujer sea un éxito, conjuntamente implementan campañas de prevención y conocimiento para que estos casos cada día sean minimizados.